Yo soy Miguel, ¿qué haría usted si usted fuera yo? ¿Buscaría un brujo? Señora, él quiere otra que le está prendiendo venas Para que la olvide a usted y la quiera mucho a ella Pero ya no se preocupe, voy a hacerle una receta Para que le haga un trabajo y verá cómo se adquiere Coja un cabo de tabaco que haya montado un borracho Tenemos caballar y media tercia de ron Un rabo de gato prieto y rígese batimiento Con su nombre y su apellido, entierrelo en un rincón Y cuando él vaya a salir, muévalo con un palito Y verá cómo regresa Ponzo como un joderito Porque yo... ¿Qué será Miguelito? ¿Qué será? ¿Dónde está Miguel? Se quedó Miguel, solita en el hotel Se quedó Miguel, solita en el hotel Se quedó Miguel, solita en el hotel Se quedó Miguel, solita en el hotel